¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vidorria. Hoy estamos grabando con una cámara nueva, entonces espero que les guste más esta calidad de vídeo donde se me ve hasta si tengo una arruga o un moco o algo por el estilo. Pero bueno fantasmitas, el día de hoy les voy a contar algo. Miren, anda ocurriendo algo raro en redes, o sea, no sé si ustedes se enteraron, si no pues les puedo platicar por ahí. De un canal que se llamaba 2020 Visión, donde básicamente ese canal desde hace mucho tiempo como que dijo que famosos iban a morir y en qué circunstancias y cosas así. Y bueno, ok, eso fue en el 2020, se descubrió hasta este año, pero en fin. Entonces existe otro canal que se llama 2021 Visión, que es básicamente lo mismo, pero con las muertes que va a haber este año 2021, así de los famosillos. Y también en, pues en muchos lados hay muchos reportes como que de viajeros en el tiempo y esto que el otro. Entonces bueno, algo anda pasando así como que con el futuro. Y bueno, la verdad es que son como, yo creo que nunca habíamos pasado por un tiempo tan incierto como esta de la pandemia y cosas así. Entonces pues básicamente esto es algo parecido, ya que se dice que este canal te dice a ti tu futuro. O sea, no importa quién seas, dónde estés y demás. O sea, si tú encuentras este canal, te dice tu futuro, pero no es algo que a ti te vaya a gustar. O sea, es por lo mismo de que te dicen que a la ouija nunca le preguntes cuándo me voy a morir, cómo me voy a morir y demás, porque pues son respuestas que no nos van a gustar. Entonces eso les voy a platicar el día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal. Subimos como cuatro videos a la semana. Y como les había comentado en otros videos, bueno, más bien en el video pasado, vamos a hacer como una búsqueda de objetos misteriosos tanto en Marketplace en Facebook y en CrateList en Internet. Entonces, ya que los encuentre, yo voy a hacer un video para que ustedes seleccionen qué artículos les gustaría más que yo comprara. Así como tipo una Mystery Box, más o menos así. Y bueno, antes de comenzar ya saben, suscríbanse. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Los espero por TikTok, que también subo muchos TikToks. Instagram, las historias y demás. Ahí estoy muy activa con ustedes y demás. Ahora sí, solamente dos minutitos, un poquito más de intro. Vámonos directo con este video. Ok, entonces están listos para escuchar esta experiencia. Y bueno, suerte para las personas que quieran encontrar este canal y que les diga su futuro YouTube de una manera muy misteriosa y muy diabólica y muy todo lo que ustedes quieran. Entonces yo les recomiendo que se traigan su botanita, su bebida, su té, su café. Y bueno, si están haciendo otra cosa, haciendo tareas, haciendo qué hacer, lo que ustedes quieran, pueden poner así como que el video así de fundito porque ahí les va esta historia. Vámonos ya para allá. Como en otras veces, voy a narrar la experiencia en primera persona, pero no me ocurrió a mí. Por eso les digo. O sea, suerte para los que quieran encontrar este canal. Así que ya, ahora sí vamos. Seré el primero en admitir que disfruto de los canales de reacción. Sé que algunas personas pueden llamarlos perezosos y que la persona simplemente está aprovechando el otro contenido de los demás. Para algunos canales ese podría ser el caso. Pero para los que yo veo, la persona que reacciona es divertida y a veces incluso un poco perspicaz. Pueden hacer un comentario u observación sobre la música, ya que yo solo veo reacciones musicales, que no había considerado antes. Escucho mucho metal y sus diversos subgéneros, por lo que ver las reacciones de las personas que no están familiarizadas con estos géneros es una experiencia divertida para mí, por así decirlo. Eso fue hasta que alguien me envió de forma totalmente anónima un enlace a un nuevo canal de reacción, insistiendo en que lo revisara, que era perfecto para mí. El enlace vino a través de un mensaje de Facebook de un perfil obviamente falso. No había ninguna foto ni evidencia de que se usara ese perfil. Por lo que parece, parecía que se había creado unos minutos antes de que me enviaran el mensaje. No estaba ocupado en ese momento y a pesar de este perfil dudoso, no vi ningún daño en revisarlo, ya que era un enlace en YouTube y yo tenía mis programas de antivirus funcionando y demás. Así que confiaba perfectamente en mi privacidad y seguridad digital. El enlace me dirigió a un video con una sola vista, una sola visita. El nombre del canal era el de una persona. Por mi propia seguridad y tranquilidad, no compartiré el nombre de este canal. No deseo causar más problemas volviendo a encender su interés en mí. Y solo estoy compartiendo mi historia ahora porque no deseo que le suceda lo mismo a otra persona. Usa esto, si te pasa a ti, como una guía, una referencia. Si de algún modo tú experimentas la misma situación aterradora, al menos puedas reaccionar de una manera apropiada. Con suerte, si esto te sucede, correrás mejor suerte que yo. El video se titulaba Reaccionando a... y mi nombre. Así es, mi nombre real estaba en el título del video. Por supuesto, mis pensamientos inmediatos fueron en mis amigos y colegas. Supuse que, no sé, alguien había configurado todo. Que esto era como alguna broma elaborada o demás. Yo ya divertido e intrigado puse el video. Duraba solamente 15 segundos y aparentemente había sido filmado con un smartphone o una cámara de esas de mano. Solo habían pasado 2 segundos de que puse el video y mi corazón se desplomaba en mi estómago. Sentí como si cada célula de mi cuerpo se hubiera enfriado por algún viento helado. Estaba sentado en mi escritorio, boquiabierto, mirando mi propio rostro. No fue un reflejo. Mi apariencia en la pantalla era notablemente más vieja, con las rugas en el seño y una barba que necesitaba desesperadamente ser arreglada y ojos hundidos. Durante 13 segundos, este anciano miró algo fuera de la pantalla con una expresión que sugería confusión o moleste. En los últimos 2 segundos del video, sin embargo, la expresión cambió por completo. Se convirtió en el rostro de alguien que presenciaba algo inimaginablemente horroroso. Los ojos se abrieron, la piel de la cara se tensó y la boca se abrió en preparación para lo que estoy seguro que habría sido un grito de esos que agotan los pulmones. Nunca me había visto tan asustado. No podía imaginarme jamás estar tan aterrorizado como parecía mi yo en el futuro. El video se cortó a negro justo antes de que el grito saliera de mi garganta. Bueno, de la garganta de esta persona que se veía en el video. Inmediatamente lo reproduje, pensando que de alguna manera al hacerlo sacaría otro segundo de él, más imágenes de mí o algo parecido. La longitud obviamente siguió siendo la misma. El video no había cambiado. Aún así, cuando se terminó este video por segunda vez, fui al canal y casi salté de la silla en estado de shock. Había otros videos, todos exactamente de 15 segundos de duración. Después de calmar mis nervios, me acomodé en mi silla y comencé a mirar uno por uno. Todos eran iguales. Cada uno presentaba a un clon anciano mirando algo fuera de la pantalla durante los primeros 15 segundos. Y luego reaccionando a algún objeto, algún desconocido, algo que le daba terror en los últimos dos segundos. Revisé 30 videos de esto. Y cuanto más retrocedía, más joven me volvía yo en los videos. El video más antiguo, de alguna manera con una fecha de carga aún una semana por delante, mostró una cara relativamente familiar. En este video yo no tenía ninguno de los signos de edad extrema que estaban presentes en el último video. Sin embargo, me veía patéticamente despeinado. Los videos subidos más recientemente mostraban a un hombre que parecía décadas mayor, a pesar de que la fecha del último video era de solo dos meses en el futuro. Quería creer que los videos eran el resultado de un uso astuto de filtros. Ya saben, Photoshop, falsificación de fecha, no sé. Tengo una amiga en teatro que es buena con el maquillaje y a veces puede ser, pues, media bromista. Y también tengo un amigo que es realmente bueno con las computadoras. Incluso me preparó la mía. Y no dudaría ni por un segundo que de alguna manera podría manipular o alterar los datos de carga de este video o lo que fuera. Tampoco dudé de su capacidad potencial para hacer, pues, que mi cara se viera así. Era posible que el canal fuera un gran proyecto, pues, como de bromas, ¿no? Aunque, pues, pensándolo bien, era muy poco probable. Ya que, pues, realmente mis amigos estaban, pues, demasiado ocupados con sus propios deberes y problemas personales, profesionales, educativos, lo que sea, como para dedicar tanto tiempo a algo así. Y, obviamente, estos videos mantuvieron mi atención durante el resto de ese día. Los vi todos una y otra vez tratando de obtener algún significado oculto o una idea de lo que podría ser, pues, lo que estaba viendo. El fondo de todos los videos era el mismo. Una pared blanca sin nada colgando en ella. Mi ropa cambió como lo haría con el paso de los días y lo curioso es que yo reconocía cada camisa que aparecía en los videos. Tenía muchas cosas que hacer en esa semana. Planes con amigos, entrevistas de trabajo, cursos online. Y, ¿qué creen? No asistí a una sola cosa. Es más, ni siquiera me había molestado en cancelar todo. Todas las citas que había hecho fueron ignoradas por mí. Todo por yo estar viendo y estudiando estos videos extraños que me envió un extraño. Yo dejé comentarios en todos los videos esperando obtener alguna respuesta. La verdad, hasta pensé brevemente en preguntarles a mis amigos si ellos eran los responsables de este canal. Pero algo me decía que no, que ellos no tenían nada que ver. El rostro era demasiado real, demasiado perfecto, como para ser, no sé, el resultado de algún programa o un filtro. Era yo. Estaba en cada video mirando fijamente algo. Duré una semana estudiando estos videos y al final de esa semana yo estaba hecho un desastre. Sí me bañaba y me cambiaba de ropa, pero ya no comía. Me desconecté y desactivé todas mis redes sociales. Las entradas de mi departamento yo las tapé. Así que, aunque mis amigos hubieran pensado en venir a verme, no habrían podido entrar al departamento. Yo me había aislado completamente. Cabe resaltar que no había información extra, no había información personal, no había enlaces, no había nada. En las descripciones de los videos, nada. Estos videos eran el único contenido de este canal y yo aparecí en todos esos videos. Ese fin de semana finalmente recupere un poco de sentido común y tuve la primera idea nueva desde que comencé mi desesperada investigación. Le envié un mensaje a la persona en Facebook que originalmente me había enviado el enlace del último video. Al principio le pedí cortesmente que me dieran más información. Cuando no respondieron, pero Facebook me mostró que ya habían visto el mensaje, exigí información amenazando con ir a la policía si no cumplían. En respuesta, recibí otro enlace unos minutos más tarde. Y este enlace me llevó a un video que se había subido en el lapso de tiempo después de yo enviar el mensaje amenazante. Es decir, como si no me hubieran contestado por subir ese video. Ese video es la cosa más inquietante que he visto en mi vida y casi me lleva a la locura y a la miseria. En la pantalla, como todos los demás videos, era un duplicado mucho más antiguo de mí. Como habían sido todos los demás videos, este fue igual de 15 segundos. El fondo lo mismo, una pared blanca, inmaculada, sin decoración, sin nada. Estaba mirando algo a un lado, detrás de la cámara. Me veía absolutamente decrépito, no más joven, pues de 90 años. A los 13 segundos, mi rostro hundido de nuevo se vio afectado por un horror extremo. Pero en el último medio segundo del video, se pudo ver algo entrando en el cuadro. Algo que no había pasado en otros videos. Era solo como en una esquina, en una punta del cuadro. Era donde se veía algo, como una cara. No podría decir si era algún mentón, nariz, oreja o algo por el estilo, pero definitivamente era una cara. ¿Pero de quién? Me fui a la cama sin respuesta, solo que esta vez ni siquiera fui capaz de perder el conocimiento por pura necesidad fisiológica de dormir. Me quedé despierto toda la noche. Y tan pronto como hubo luz del día, me puse a estudiar otra vez este canal. Pensé que dado que se había subido un nuevo video, debería volver a verlos todos de nuevo para ver si podía descubrir alguna evidencia no vista hasta ahora. Pasaron las horas y apenas me moví. Mantuve los ojos pegados al monitor mientras las imágenes de mí mismo pasaban rápidamente. No comí, no hablé con nadie, no hice ninguna otra cosa que pudiera desviar mi atención de la tarea que tenía entre manos. De nuevo, decidí ponerme en contacto con la persona en Facebook, pero vi que había eliminado su cuenta o me había bloqueado. No podía enviarle un mensaje y su perfil, pues ya, inaccesible. Desanimado pero no totalmente derrotado, seguí viendo estos videos. Se había convertido ya casi en un hábito. Para la noche de ese domingo, me había quedado dormido en mi escritorio. El sonido de una notificación de YouTube me devolvió la conciencia de un sueño sin sueños. Simplemente estaba muy cansado. El canal, el único canal al que permanecí suscrito, había subido otro video. Ese no se parecía a ningún otro y este solo duraba 5 segundos. A pesar de su menor duración, fue el más revelador de todos. La imagen en pantalla era un fondo negro con las letras T, O, Y y W en blanco. Permanecieron ahí durante la totalidad del video, 5 segundos. Nunca había visto esa palabra antes. La verdad se parecía como si alguien hubiera escrito mal la palabra toy, o sea, juguete en inglés. Pero dudaba de que las personas responsables pudieran haber sido tan descuidadas como para permitir un error de ortografía en uno de estos videos. Busqué el término pero no encontré nada que pudiera haber sido relevante para la situación en cuestión. Vi este video más que cualquier otro, incluso aquel en el que vi alguna característica de otra persona entrar en el encuadre. Repasé el término en mi cabeza, lo reorganicé, intenté concebir algún otro término, todo, hasta un anagrama. Pero pues no se me ocurría nada, nada sensato, nada que tuviera sentido. No pude descifrar el enigma. Finalmente tiré a un lado la pluma y el papel y simplemente me quedé mirando al vacío, sin molestarme en mirar la pantalla, ya que la imagen se había grabado en mi cerebro. Como por casualidad o destino, mis ojos se posaron en mi cámara web. Una vez que mis ojos se posaron en esta cámara de mi misma laptop, no pude apartar la mirada, estaba extrañamente cautivado por esto. Después de unos momentos, finalmente todo encajó. Las pistas se alinearon, el rompecabezas se completó. Esta palabra que era T-O-Y-W significaba Turn Off Your Webcam, es decir, apaga tu cámara web. Al día siguiente, después de haber destruido mi computadora, mi cámara web y haber comprado una computadora de estas súper baratas instalada con el último software, antivirus y antiintrusión y todo lo demás, revisé el canal nuevamente. No había dormido en toda la noche ni en la mañana y había sido motivo de repulsión para varias personas mientras hacía mis mandados. Se subió un nuevo video a este canal. El video parecía aún más familiar que los demás y me di cuenta, con sorpresa y vergüenza, de que había sido filmado el día anterior. Todavía llevaba la misma camisa que aparece en el video y reconocí, pues, cada parte de mi cuerpo en estado antihigiénico. El video había sido retroactivo y ahora, cronológicamente, era el primer video de la secuencia. La línea de tiempo del terror se había vuelto increíblemente real. Todavía no he resuelto el misterio general. No sé por qué me han hecho esto o cuál fue el propósito final. Por ahora parece haberse detenido. Me las he arreglado para ignorar el canal y seguir adelante con mi vida. He pedido disculpas a mis compañeros por mis ausencias, la mayoría de las cuales han sido perdonadas. Todavía siento ganas diario de revisar el canal, pero no quiero reabrir la investigación y que estas cosas sigan pasando. Así que, creo que va a ser lo mejor que lo deje en paz. Ese futuro que me han mostrado, no voy a dejar que se convierta en mi realidad, si puedo evitarlo. Ok, fantasmitas, pues, este ha sido el video del día de hoy. Entonces, fíjense que a mí, obviamente, me da curiosidad de irlo a buscar, pero, pues, si me va a decir cómo voy a morir y qué es lo que me va a pasar, pues, entonces yo creo que no. Esa es una de las cosas que sí me da miedo saber. Pero, bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta experiencia, les gustaría saber de su futuro. Y, pues, les traigo más videos así de personas que dicen cosas que van a pasar en el futuro, pues, para en unos años o en unos meses decir, ah, pues, si tenía razón o no tenía razón. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video y, pues, les mando muchos besos. Bye. Música 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 Gracias.